Fernando Rodney, para los que no me conocen, ha sido empleado aquí y vinimos a ganar esto, vamos a meter mano en esto, señores, ya te sabes, es disponible con mi muchacho del grupo y nada más. Aquí estamos, le damos la bienvenida con la flecha, Fernando Rodney. Rodney, ¿qué fecha pronostica ya a entrar con el conjunto del equipo? Bueno, ya tenemos fecha para pactada para mañana sábado, creo que en el Estadio Cibao. Gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo, tiempo para prepararme y me siento bien ya, gracias a Dios. Rodney, ¿cómo te has visto este material de equipo, esa armonía que se ha dado en conjunto por esos momentos que ha estado ahora en el round robin? Ah, el equipo está bueno, un buen equipo, buena química, el primer juego no pudimos ligar como se debió, pero el segundo juego tuvimos, mantenimos la cabeza en alto y vinimos de atrás y ganamos un buen partido para mantener la armonía y la fe en alto. A través del inicio que estuvo el equipo, que ha estado estable, ¿qué es lo que tú le das de mejora al conjunto? Bueno, el conjunto en realidad para mí yo creo que lo más importante ahorita es hacer carrera, yo creo que si el equipo hace carrera temprano, tarde en el juego, tenemos un 95% de ganar muchos juegos, pues tenemos un buen abrazo en el bullpen. Rodney, háblame un poco ahora, que fuiste campeón mundial con los nacionales de Washington de allá en las ligas. Una experiencia muy bonita y gracias a Dios no fue tarde, fue algo que yo estaba buscando, o cada atleta busca en su carrera, ponerse una sortija de grande liga, de campeón. Me tocó este año, le doy gracias a Dios y a todas mis fanaticadas, especialmente a mi familia, que en realidad era el objeto que estábamos esperando por mucho tiempo. Rodney, ahora con lo que tú has estado, con el equipo de los Leones escogido, ¿qué es lo que tú ves sobre ahora la parte de los lanzadores que tú necesitas reforzar? Bueno, el bullpen está bueno, en realidad no tengo muchos datos de la rotación alrededor, pero sí te puedo hablar del bullpen, que lo veo en muy buena posición el bullpen y está muy fortalecido. Gracias, Rodney, por estar aquí junto con nosotros. Gracias a ti por invitarme a ser parte de tu entrevista. Gracias, Iván. Bueno, me voy a ponerle los dientes ahí, o sea... Gracias, Iván.